Bienvenidos a este pequeño video de darle mantenimiento a nuestro cuerpo de aceleración en este Mazda. Antes que otra cosa, la suciedad que llega a acumularse en esta parte del motor es en gran medida a qué tanto está limpio o no el filtro de aire. En muchas ocasiones ya se encuentra demasiado sucio y es por esto que se llegan a acumular pequeñas partículas de suciedad y todo esto con el tiempo pues va afectando el funcionamiento de nuestro cuerpo de aceleración. Por esto debemos de limpiarlo de vez en cuando con ciertas precauciones para no dañar el papalote que es la pieza que abre y cierra para dejar pasar el aire al motor y también para evitar que se desprograme. Vamos a comenzar por desarmar esta toma de aire para tener acceso a nuestro cuerpo de aceleración. En cada caso es distinto así que te sugiero que te tomes unos minutos para analizar bien qué tienes que quitar dependiendo del modelo de tu auto. Una vez ya que quitamos esta toma podemos ver que ya está a nuestro alcance esta pieza pero vamos a hacer más espacio quitando esta tapa con ayuda de un desarmador para ver hasta dónde tenemos que desarmar. El cuerpo de aceleración dependiendo del auto va a tener mangueras de vacío, de anticongelante, chicotes o conectores eléctricos. Si vas a desmontar cualquiera de estas cosas fíjate muy bien cómo están conectadas para no confundirlas. Si el cuerpo de aceleración tiene un conector como el mío no lo quites ya que corres el riesgo de desprogramarlo. No pasa nada si solo lo limpias con el conector puesto. Después voy a desmontar la manguera que viene del filtro de aire hacia la toma del cuerpo de aceleración para poder quitar cuatro tornillos que tienen cada extremo y poder manipularla fácilmente. También se puede limpiar solo por fuera sin desmontarla pero la suciedad que está del otro lado del papalote se seguirá acumulando con el tiempo. Así que ya que llegaste hasta este punto te recomiendo quitarla por completo. Ojo, solo sin desconectarla para evitar que se desprograme. Una vez que la soltaste del motor vas a ver un empaque o liga dependiendo del auto. Es muy importante que al volver a instalar nuestro cuerpo de aceleración este se encuentre en su lugar. Ya que de lo contrario aire del exterior ingresará por esta parte y tu auto se acelerará sin razón. Este es el producto que yo voy a utilizar. Es un limpiador de cuerpo de aceleración. La marca no importa pero sí que sea para este tipo de trabajo ya que contiene químicos para limpiar y lubricar el papalote. Además voy a utilizar un trapo o toalla suave para limpiar lo más posible de suciedad. Fíjate como en todo el proceso el cuerpo siempre está conectado. Solo lo estoy limpiando bien por los dos lados. Es importante que no trates de abrir o empujar el papalote o con puerta ya que estos tienen un ajuste de fábrica. Ya que está limpio lo vuelvo a acomodar en la posición en la que estaba y cada manguera seguro conector lo pongo en su lugar. Los tornillos los aprieto al llegue y un cuartito de vuelta. Claro que si los puedes torquear es mucho mejor. Solo me queda colocar bien la tapa que protege a la computadora y la toma que quitamos al principio cuando comenzamos a desarmar. ¿Qué beneficios tiene si limpias el cuerpo de aceleración constantemente? Una combustión correcta de aire y gasolina. Mejor apertura y cierre del papalote de nuestro cuerpo de aceleración. Y con solo limpiarlo frecuentemente te durará mucho más tiempo ya que no perderá el ajuste por suciedad acumulada. Si la información del video fue de tu ayuda dale un like, déjame tu opinión y no olvides suscribirte para más videos así.